La nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad de echar a andar carros, fantasmas, es decir, sin placas y sin logos de la institución, dice que para combatir el crimen ha sido puesta en marcha ya por las distintas dependencias de esa institución, pero los expertos en seguridad advierten de los riesgos que ello conlleva porque así empezaron a operar los escuadrones de la muerte en los años 80. La nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad de implementar vehículos sin identificación policial para realizar patrullajes y combatir el crimen organizado ya comenzó a ponerse en práctica en la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, en la Dirección de Inteligencia Policial y en Antimaras y Pandillas. Nosotros en la guerra contra el crimen organizado, en la guerra contra las estructuras criminales, en la guerra contra la extorsión, utilizamos este tipo de vehículos precisamente para no alertar a las estructuras criminales. La ciudadanía no debe tener ningún tipo de temor porque nosotros nos enfocamos a estructuras criminales. El tema genera discrepancias entre las autoridades de seguridad. Debe de haber un protocolo conocido y establecido, tal vez el tema de que no tengan placas o que no estén identificadas, obviamente genere zozobra dentro de la población, puesto que esto siempre ha ocurrido de alguna manera así y no ha tenido buenos resultados cuando uno no sabe ni quién lo investiga y luego lo asaltan. Algunos son del criterio que la estrategia de patrullas interceptoras es un riesgo para la ciudadanía, porque podrían cometerse abusos, violaciones a los derechos humanos e incluso reactivarse en los escuadrones de la muerte en el país. Siempre hay un riesgo. El tema es que, digamos, ahorita, pues tampoco se puede decir que la policía interviene para reprimir o para asesinar a alguien que desciente políticamente, pero sí lo pueden hacer frente a los que ellos consideran son criminales, ¿verdad? Entonces, esos son escuadrones también. Esos son escuadrones de la muerte porque operan fuera de la legalidad. Mientras tanto, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, señalan que la Secretaría de Seguridad es una de las instituciones estatales más denunciadas por la ciudadanía y no descartan que las denuncias aumenten con la implementación de esta estrategia. Este tipo de actuaciones hay que tenerlas bien calculadas en vista de que en el pasado se han presentado diversas quejas en la Institución Nacional de Derechos Humanos por vehículos con características de carros privados que se encuentran realizando acciones públicas, en este caso detenciones, y que muchas veces los familiares han denunciado que desconocen quién es la persona que se transporta en el vehículo y hacia dónde se lleva su familiar. Ante el panorama de desconfianza e incertidumbre que despierta la propuesta, la recomendación para las autoridades de seguridad es analizar mejor la estrategia, socializar el tema y trabajar más fuerte en la depuración para que la ciudadanía confíe más en la Policía Nacional, aseguran. Gabriela Lobo, Telenoticias. Gabriela Lobo, Telenoticias. Gabriela Lobo, Telenoticias. Gabriela Lobo, Telenoticias.